El título de 2020 a Top Esports es una elección también bárbara. Efectivamente, durante 2020 esa Syndra estuvo baneada en prácticamente todas las partidas que jugó Knight durante todo un año, que se dice pronto. Es verdad que es una versión un poquito diferente del campeón. Estamos hablando de un campeón que en aquella época era mucho más bully al principio de la partida, ahora con el rework un poco más de cara al escalado. Pero desde luego el potencial de las T-Fights que va a seguir estando ahí. Veremos si quieren apañar las cosas en la top lane, porque recordemos que es verdad que has escogido tú como J de Game y mandar el casante al carril superior. Entonces sigue siendo un matcha positivo para el Jax y sigue siendo un matcha donde puede llegar a tener la posibilidad de tiradores internacional. No me imagino que en esta partida vayan a hacer un cambio de líneas, porque podrías jugar la Syndra contra el Jax. El disfresado a los débiles le rompe por completo el salto. Lo que sí parece es que se van a agrupar en la calle superior para ver si pueden tener un poquito de impacto. Quitarle quizá un hechizo invocador a Bing, incluso adivinar algún arbusto. He aumentado todo el mundo agrupado en el tribus del carril superior y Bing, que debería de verlos, aparece 3-6-9. Esto hasta aquí, nada que Bing se tenga que preocupar. Los dos top lanes bailando y está Shun intentando colocar una lanza. Se la lleva 3-6-9, pero ha revelado a la persona de al lado. Con lo cual, Bing que no se va a exponer, no hay ningún tipo de información, ningún hechizo de invocador quemado, tampoco visión colocada por parte de ninguno de los dos equipos. Con lo cual, defensa de cinco puntas estándar para Billy Billy Gaming, que la única variación es este invade tímido de Yagao como mucho para colocar algún guardián. Parece que el guard lo puede poner incluso... Gaby dice, me has robado tú a mí. Te voy a intentar robar yo a ti ahora con la presión que tiene Knight en la calle central. Llega el gancho, es muy bueno. Encima de mí, sin también despellejar. Ha perdido muchísima vida. Aquí el support flasheada por él. Los dos de la bolden de Billy Billy. Pero la primera sangre se le ha quedado on, se le ha quedado el support. Gaby que llegaba a la zona inferior del mapa, pero está Shun perfecto a la cobertura. Y has tirado una lanza, un poco random. No has esperado al Nautilus intentando entrar, que lo podría haber tenido bastante más sencillo. Pero Bin aprovechando la presión arriba, se viene a pegar el cangrejo, pero es dos contra uno. Cuidado, porque Bin además no tiene maná. Ha gastado ya el contraataque. Viene Shun, Yagao también, que está por la zona. Cuidado, cuidado, cuidado. Bin que está muy debilitado. Ney, que podría sumar al asesinato. Tres y nueve, que también está algo tocadito. Yagao, 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 que se puede acabar muriendo. La kill es para Knight. No entiendo nada de lo que está buscando aquí el Billy Billy. Nivel seis, ya para ese poder desatado que está disponible. Aquí con el gancho, no empataba encima de Ruler, que por la mínima ha conseguido. Salvar 6, que estaba llegando Shun también. El gesteo que puede ser bueno en la interna para atrás. Shun que la recoja. Aparece Canabi con el destello. Qué bonito lo ha hecho aquí. Al contragar perfecto Canabi. Aunque se pueda acabar muriéndonos. Respeta, respeta, respeta. Jota de Gaming que se marcha para atrás. Va a buscar Shun la lanza, pero no va a dar el daño ni siquiera cerca para sacar el asesinato. Pinguean el invade, incluso la parte del azul. Está empujando la línea Ping, con lo cual, aunque se marche tu top laner, sabes que tienes algo de presión con lo que juntarte. Y además, Knights ha marchado de medio, ha pasado por tienda, compra las botas dos, pero Nautilus está aquí, haciendo lo suyo. Y Nautilus con la capa del espectro más que tranquilo en el carril central, pudiendo empujar la oleada. Así que este objetivo neutral lo deberíamos de contar para los chavales de Bilibili Gaming, sin necesidad de pelear, sin necesidad de arriesgarse. Y por tanto, van a ponerse por delante un total de 600 de oro con el dinero que te da este objetivo. No, quedarse en un resquicio de la botlane, metiendo esa W con Ceri para sacar ventaja, solo con las oleadas. Buena definitiva, volvarte Canabi. Ahí está, llegaba la ultimate de Canabi. Aunque se puede morir, le quieren tener aquí la ruler y lo consigue JD Gaming, que ha sacado una cazada importantísima en la parte inferior del mapa. Debería ser dragón y no complicarte más la cabeza, pero aquí on, que no sé muy bien qué es lo que estaba buscando, porque no tienes la presión en la parte de abajo. Sabes que tus recursos han estado invertidos arriba. Tiene un bot de linternas, porque no va a aguantar absolutamente nada y sin las guerras mercuriales, cualquier CC, va a ser la muerte para él. Ojo, ahí llegaba el gancho ahora por encima de Missing, que ha tenido que quemar la ultimate. También el destello, también el curar. Mira, no se puede acabar muriendo. Destello también de Shun. Y el daño de él para rematar el asesinato ruler, que puede ser el siguiente. No, no llega el rule por parte del tirador rival. Así que el AD Carry de JD Gaming consigue salvarse. Eso sí, le plantan el heraldo en la cara ante la torreta de Tier 1 de la Volding. Tiene que gastar Knight el teleport para acogir aquí en el apoyo. No va a caer la segunda placa, se va a quedar en una. Y es que el TP de Knight al menos salva eso, pero el objetivo neutral parece que igualmente se lo va a acabar haciendo Bilibili Gaming. No sé cómo ha conseguido la prioridad en la zona, pero al meter el feiche que en el río Missing se ha llevado un gancho en la boca. Y aquí puede encontrar a otro, pero se acaba esquivando ruler la sentencia de muerte. Y ahora ya sí que debería respetar JL Gaming. No te metas al río, eres un E-. Y lo ha jugado muy bonito, él con las armas de Aphelios. Gastaba el root primero para asegurarle a kill el Lulu, por eso no podía marcar luego a ruler, no ha sido el tirador que tenía limpiar. Y no, le están forzando también en la calle central. Vía definitiva sobre Knight. Aquí que parece que BIM se puede escapar sin problema con la piña. Y ahora 3-6-9 que podría estar en problemas, pero yo creo que tiene daño para girarse. Ojo con esto, porque no lo ve del todo. Claro, no quiere saber nada. 3-6-9 que está aguantando. El lock-up que no impacta. Tiene que flashear fuera. Porque BIM se lo ponía muy, muy complicado y no se asentaba ante ese 1 contra 1. Por cierto, hemos visto que Knight ha quemado el destello en la cabeza. Las 120 cuanto antes, pero de todas maneras, cuando tienes 80, cuando mejoras la E, que hacía... Ojo, ahora no te lo cuentas, porque ha sido castado él, que no ha podido ni siquiera moverse. Y aún puede ser el siguiente. Tiene todavía el destello, el support de Billy Billy lo va a tener que quemar ahora. Y por lo tanto se pone a salvo. Hay acción también en la calle central. Llega y ha llegado con las cargas de profundidad. Es lo que hace que va a ser bueno. Y aparece Schum para rematar el asesinato. Ahí está. Una para J de Gaming. Y otra en medio para Billy Billy. De Schum, que como veíamos en la diferencia de oro, es uno de los que más ventaja tiene ahora mismo. Y de hecho va a buscar ya el Heraldo. Ahí está el Heraldo. Otro objetivo neutral más, ¿no? Para Billy Billy, que en esta partida está destacando. Y de qué manera no impactaba esa sentencia de muerte. Y es Sonabal el que recibe muchísimo castigo. Ruler, que se trataba de girar ahí encima de él. Que le busca el 1 para 1. Dios de mi vida. Se queda muy, muy tocado. Afelios. Estamos viendo en este torneo que es una auténtica máquina de matar en esas situaciones. El Angla que ha sido bueno. Milsin que sobrevive. Ha caído la primera torreta del partido mientras veíamos la Millen. Ha caído precisamente en la Toblin. Y también va a caer probablemente esta en la calle central. Son cuatro jugadores de Billy Billy en la calle de en medio. Y el Heraldo todavía sin utilizar. Fijando de que se puede poner con un 3 a 0 en torre... Perdón, 3 a 1 en torreta. Porque acaba de sacar Sindra la de bot. Pero es que la que puede tirar para ser la número 3 Billy Billy es esta de medio que vale muchísimo. Solo está San Juan y tiene el Smite. Y por tanto el teleportar de Knight que es necesario. Se va a marchar el conjunto de Billy Billy asegurándose que el Heraldo golpea. Pero la torre, recordemos, no ha caído en parte porque quieres el tempo para marcharte a base. Comprar y presentarte al dragón. Tienes el primero, este sería el segundo. Quedaría muy cerca un alma bastante temprano en la partida. Y tienes ventaja de economía gracias a que Jacks ha derribado para él solo la primera torreta. Y en parte por eso tiene la gema evadera de Marte, el mítico en el inventario. Cosechador nocturno terminado en Shun. Pasamos la lista y en los objetos va bastante bien Billy Billy Gaming. Que puede venir a plantarse a pelear. Aunque el dragón está cayendo muy rápido porque lo está rusheando. J de Gaming, Ruler, que viene muy pronto. Cuidado con esto porque el dragón está al 40% de la vida. Viaje exteio por parte de hoy. No se atreve a entrar. 3-6-9 que está preparando el flanco. Y no tiene visión sobre él. Mucho cuidado aquí en el que recibe bastante castigo. También el knock-up del último de Yagao. Ahí está, ha acabado matando a Canabi. 3-6-9 ahora que está completamente solitario. Ruler que no para de golpear encima de Yagao. Pero aguanta, aguanta, aguanta mucho el Nautilus. Que no acaba muriendo al menos de momento. La cara que ha sido buena. Ruler que ya se ha llevado una. Ruler que se va a quedar la segunda. Cuidado con esto porque J de Gaming le da la vuelta a la situación. Y parece que no le pinta nada más la teamfight. Night, espérate porque falta el bicho por venir. Está Bin después de haber matado a 3-6-9 en solitario. Acudiendo a la zona. Shun que tantea el terreno con las lanzas. Pero no impactan. Se tiene que marchar. J de Gaming a punto ha estado Shun de rematar la vida de Night. Pero finalmente este rango de la lanza no impactaba. El dragón es lo que dice. Lo ha quedado el equipo de Ruler y compañía. DC, por cierto. Night con un doble stun espectacular. Con la QE de Syndra. Y en el directo, on en problemas. Tiene que quemar el destello. Ruler. Está llegando Canabi por el flanco. Aunque se va a morir. Ruler que saca otro asesinato. Teleport de Bin. Que acude a la zona última y da felios también. Canabi que recibió el crecimiento salvaje. Missing que tiene que flashear al otro lado del muro. 3-6-9 que puede tener problemas. Ahora está llegando por el flanco. Y ha gado para aportar todo su CC. También se quiere incorporar a la teamfight. Night en última instancia. El stun ha sido bueno. Y ha sacado un asesinato más. Aguanta 3-6-9 que está en golpe. El contraataque es una barbaridad. Se mete Bin en medio de todo el mundo. Pero Ruler no para de pegar. Ruler no para de sacar asesinato. Es una doble para el tirador. Es otra doble para el Millenar. Y J de Gaming ahora sí se pone por delante en el marcador de oro. Pelea en la desesperada por parte de Bilibili Gaming. Que intentaban atrapar a alguno después de haber perdido su support. Pero no había CC suficiente. Si Nautilus en la pelea intentan acabar con quien pueden. Y poco a poco va quiteando el conjunto de J de Gaming. En particular Ruler. Pero es el que da la vuelta a la pelea. Ha sido Night llegando con la definitiva de Syndra. Y el stun para sentenciar a todo el mundo en ese cuello de botella. Porque era muy fácil impactar las habilidades en ese tipo de terreno. Se pone con un 7-0-3 el tirador coreano. La vida extra con la que trabajar. O bien por la R o bien por la E. Y luego por supuesto la que oscura inmortal. Que te permite curarte poco a poco. Pero como decíamos antes también durante el draft. Night a 12-CC directo por parte de Bilibili Gaming. Dependiendo de Yagao. Yagao ha llegado tardísimo a la pelea. Y ahora mismo la cosa que vuelve a calentarse. Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Han parado en seco a BIM. Que amagaba con entrar con el contraataque. Y ha cargado la torreta que recibe mucho daño. Pero más daño reciben aún. On y BIM. Que se van directamente para la base. Porque Ruler de dos golpes. Los ha dejado tiritando la torre. Por supuesto que va a acabar cayendo a favor de J de Gaming. Que se pone ya con más y más ventaja. En el marcador de oro. Y es que en 10 segundos sale el dragón. Es el tercero de la partida. Y parece que el campeón chino se dirige a la zona. Van a tener muy muy sencilla a Bilibili. Para hacerse con ese dragón. Tiene teleportar BIM. Que probablemente lo utilice para incorporarse. No impacta el combo. Night sobre Sun. Que habría decantado 100% el objetivo. Pero es que se lo están useando. Y están peleando simplemente por la prioridad de medio. Cuidado el ancla. No impacta ahí. Missing que lo esquiva bien. Aunque llega tardísimo. Y teleporta la espalda por parte de BIM. Vamos a tener otra pelea más. Missing que recibe mucho castigo. Salta Canaby. Y para hacer de front line. Y para proteger a Ruler. Que está golpeando. 3-6-9. Que salta también con el hórdago. Ahí está desposicionando. Perfectamente ha llegado. Es otro asesinato más para Ruler. Cuidado con Missing. Lo acaban cazando. Lo acaban rematando. Venga aguanta. 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 Pero no sé si es lo suficiente. Nekka se hace de oro. Aguanta y saca un asesinato. 3-6-9. Que ha flasheado ofensivo. Y le va a salir bien. A JD Gaming. Shunke se va a morir otra más. Para el top laner. Del campeón chino. Kanaby que recibe el hook. Pero Ruler no para de pegar. Flashear. A Mele de Elki lo acaba borrando. Es un ace. Es dragón. Es teamfight. Y muy probablemente partida de aquí un ratito. Para JD Gaming. Está jugando increíble en las peleas grupales. El conjunto de JD Gaming. Con una composición mucho más balanceada. Y es que de nuevo no encuentran linciación sobre quien importa. No encuentran el CC. Ni sobre el midlaner. Ni sobre la de carry. De JD Gaming. Y aquí se ve a la perfección. No se llama Truman. Se llama Ruler. Y vivimos en su show. Como si fuese Azir moviendo a los soldados de Surima. Una barrera perfecta de jugadores delante de él. Que le impiden recibir cualquier tipo de daño. Cuidado Night. Que se ha comido una lanza. Y Bink busca la espalda en el Senasor. Ojo con esto Shunke. Va a tratar de robarlo. Vamos a ver si puede permitírselo. Salta a Bink en medio de todo el mundo. Con ataque. Ha matado a Garnite. Ha matado a Syndra. Es Shun. El que lo va a robar. Y ojo porque Bink se cobra mil de oro de Shadon. Ha acabado con Ruler. Liadón, liadón, liadón. Liadón, liadón, liadón. Liadón de JD Gaming ahora. Que va a perder a cuatro jugadores. Va a perder el Baron Nashor. Y le ha dado muchísimo oro a Bink. Que se ha cobrado varios Shuttles. Incluido el de Ruler. Que han sido mil de oro. Pintaba que la partida de la serie estaba terminada. Pero Billy Billy Gaming que no ha terminado todavía en este tercer mapa. Porque se ponen por delante en el marcador. A base de cobrarse Shuttles. Y a base de llevarse torretas. Puedes quitear muy fácilmente. Puede ser difícil llegar hasta Knight Ruler. Pero dentro del foso del Nashor. Estás mucho más encerrado. Y es mucho más fácil que lleguen hasta ti. Se va a marchar el conjunto de Billy Billy Gaming. Ahora. Hacer el reset. Pero estamos hablando de que van 2.400 de lo por delante. Y como dice Walk. La mayor cantidad de dinero. Se la ha llevado el que más miedo te puede dar. De la composición del subcampeón de la LPL. Bean recibe mil de oro. Gracias a esa pelea. Y con ello. Completa el Zonia. Y la mitad del siguiente objeto. Y de momento parecen plantados en la jungla inferior. Donde dentro de 2 minutos. Va a aparecer la siguiente dragona tecnoquímica. Pero JT Gaming no tiene por qué pelear. Si no quiere ese objetivo neutral. Por cierto. Syndra intentando llegar a la última mejora de la pasiva. Ya tiene la ejecución en la R. Está buscando el 15% de AP extra. Le faltan 5 cargas. Con subir un nivel más lo debería tener ya disponible. Y por tanto una gran cantidad de Burs con esa definitiva. Con 3 puntitos de habilidad. Elka aprovechando el rango extra. Ay Dios santo. Cazaban a él. Pero instantáneo el limpiar. Y la recogida de la linterna. Para ponerla a salvo. ¿Y esto qué? Se ha vuelto a meter. No te creo. No te creo. El niño flipa. Ha fallado. Dos veces. En 3 segundos de diferencia. No te lo puedes permitir esto. A este nivel. Muy caro a su equipo. Volvemos al directo. Y cuidado con esto. Porque llega el gancho. Missing cazado. Ultimate de Aphelios al aire. No está teniendo el día el COI. Y su equipo lo necesita ahora mismo. La lanza que no impacta encima de Night de Milagro. El dragón que espera en su casa. Ay, ay, ay. El anclazo que es bueno encima de Cannabis. Pero no es el objetivo al que quieres cazar. Bin que amenaza por el flanco. Quiere hacer la del sándwich aquí. Billy, Billy. Mucho cuidado porque Syndra ya te puede borrar en cualquier momento. Esa lanza que pica y pica mucho. ¡Shun! Encima de Missing. Cuidado con Shun. Que recibe mucho castigo. Levanta por los seres al Ruler. Pero está completamente solo. Bin que no salta encima de él. Ha saltado encima de 3 y 9. Que aguanta mucho, mucho, mucho. Todavía el top laner llegado. Que manda al anclazo directamente a la pared Ruler. Que tira el limpiar instantáneo. Crecimiento salvaje. Ruler que está pegando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Que el Paranaiti Ruler. ¿Qué va a pasar a Escoba? ¡No puede! No puede hacer absolutamente nada a Billy, Billy. Que tan solo se tiene que encomendar. Tiene que restar a Bin. Para que le dé la vuelta en la situación de un 1 contra 4. Parece imposible. Jota de Gaming que reconoce que puede cerrar la partida. Son 30 segundos y algo más. Para que salgan los jugadores del segundo equipo chino del torneo. Encara la autopista de la calle central Jota de Gaming. Para tratar de intentar asedir a la torreta. O no, finalmente se frenan y van al dragón. No hemos terminado todavía. No hemos terminado todavía. Quedan minutos de juego. No porque Jota de Gaming se lleva una teamfight donde parecía que por un momento le podía dar la vuelta. Billy, Billy Gaming con una sentencia de muerte de Eon encima de Syndra. Pero tenía el Zonias para acabar sobreviviendo. Cuando se quedaba menos de un tercio de vida. Puede limpiar la pelea. De nuevo Ruler. Reconocen que los tiempos de respawn son todavía demasiado cortos. Y por tanto no tiran la torre. No tiran el inhibidor. Se van para la dragona tecnoquímica. Crece contundente. Ruler va volando gratis en la pelea. El Hidalic que no aguanta. Se queda solo Bin contra tres personas en la backlane. Pero solo puede pegarle la frontlane. Y Knight está en problemas ahora mismo y no sé si lo sabe. Cuidado con esto Canabi que es huqueado. Pero insisto, no es el objetivo. La cerda que aguanta muchísimo. Se muere. Ay, ay, ay. Se muere, se muere, se muere. La cerda que no ha aguantado tanto. Y se ha acabado muriendo. 39 que llegaba con el teleport. Quizá demasiado tarde porque ya se ha muerto su compañero de equipo. Y no es un compañero cualquiera. Es el jungla. Cuando el laser está disponible y parece que Billy Billy se dirige a la zona. Cuidado con esto. El ancla que impacta. Otra lanza en Missy. Que recibe con la boca abierta completamente esa lanza que le ha dejado muy, muy debilitado. Ruler. Va a ser bueno. De nuevo Ruler que consigue salvarse. Activa la definitiva. Y empieza a pegar el ancla ahora que no impacta. Es Sol el que tiene que salir por atrás. Dios santo lo que empieza a la Zondra. Nike activa de nuevo al Zonias. Se hace de oro. Consigue salvarse también con el destello. 39 que sigue metiendo el pecho. Cuidado con Bic que amenaza con el contraataque. Perfecto al dispersar a los débiles. De Nike está jugando un partidazo con la Zondra. Vuelve al Nashor. Billy Billy Gaming que quiere quedarse. El gusano morado que quiere quedarse. El objetivo más importante. Bic que salta con el contraataque. No ha sido bueno. El ancla sí. Ha cazado a Ruler. Pero no para de pegar. No para de pegar Ruler. Que puede acabar ahora con la vida de Vin. El segundo se le ha quedado. 39 ya go. El que va a acabar muriendo. Ha votado también el double iner. De J.D. Gaming. De nuevo el Stun de Sida. Pero qué barbaridad. Es ilegal jugar con Knight. En tu equipo. El gancho que le importa. Aunque se puede morir. Y Shunke permanece con vida. Pero no por mucho tiempo. Lo van a buscar. Otro Stun más. Por si nos habíamos quedado con ganas. Qué barbaridad de Tiffo y de Knight. Qué barbaridad de Sindra. Es la mejor del mundo. Qué sin sentido. Va directo al Nashor. J.D. Gaming con una ventaja ya. Abismal para poner el 3-0 en el marcador. Puñetazo sobre la mesa de Knight. Para todos aquellos que decían que era un chuken en el escenario internacional. Con su pick insinia. Metiendo Stun tras Stun. Dominando una tinfa en la que estaban en inferioridad numérica. El señor que anoche ha pegado un carro espectacular. Para que Ruler luego pasase la escoba. Nashor para el equipo de J.D. Gaming. Que vuelve a estar en la delantera. Con 5.000 de ventaja Terrak. Y todas las herramientas para cerrar este encuentro con un 3-0. Ruler intentan colapsar encima de el 3-6-9. Que se llama con la R de paseo al top laner rival. Acaban cayendo ambas flores del equipo. Y aquí de nuevo. Es una a dos personas. Limpiar instantáneo de Elk. Y sigue la pelea. Cae más rápido a Felios de lo que puede hacer el tirador de J.D. Gaming. Y empieza la persecución. Pero es que quieren terminar la partida. A minuto 32 J.D. Gaming. Está empujando para derribar las torretas de Nexo con el bufo del Nashor. Lo van a buscar. Lo van a buscar. La torreta de Nexo que ya empieza a caer. Ruler que recibe el anclazo. Pero da igual. Están protegiendo todos. Tiene 100 guardaespaldas. Espera. Espera. Y lo van a acabar matando. 3-9. El que venga unido. Aguanta una barbaridad también. Pero esto le pinta bien a Villanay. Que va a defender la base. Que se agarra con uñas y dientes al partido. No quiere perder todavía. Noble kill para Knight. Que aguanta. Triple kill para Knight. Que mata con el cronómetro. Cuidado ahora si lo acaban rematando. Shutdown que se queda Elk. Vink que siga hacia adelante. Vink que es un auténtico bicho. Noble kill para él. Hay partido todavía. 33 minutos. Y va para largos. Y siguen así. Que está viniendo ahora a pelear el que puede ser la dragona que marque el alma tecnoquímica para JD Gaming. Qué barbaridad. Qué barbaridad. A un dragón del alma. Como dice Terra. JD Gaming que lo va a volver a intentar. Yo ya no sé qué va a pasar aquí. Yo ya no sé quién se va a llevar esta teamfight. Vink que está en el robusto de la parte inferior. Diría que lo han localizado. Pero está tratando de encontrar un flanco para buscar a Ruler que ha recuperado el destello para esta teamfight. Llegan las cargas de profundidad de Llegao. Malas no. Malísimas. No hay nadie que pueda hacer full of 369. Que trata de defenderse ante Vink. Pero ha perdido algo de la vida. El dragón que sigue bajando. El dragón para Ked. Se lo ha quedado Canabi. Sálmate en un química. Para JD Gaming. Que trata de ganar la teamfight ahora. Canabi haciéndole el guardaespada 369. Que sacan la teamfight completamente a Vink. Y eso que se ha quedado muy debilitado. Dios mío. Dios mío. ¿Qué es ese escudo? Llegao, llegao, llegao. ¡Apiado de Llegao! ¡Cazan a Missing! Y lo acaban rematando. Pero es alma para JD Gaming. Que tiene que salvarse aquí. Como sea. A manos de su jungla. Vamos a ver si puede ganar algo de tiempo. Lo están persiguiendo. Tratan de cazarlo. Y es que va a aparecer el Nashor en dos minutos y medio. No pasa absolutamente nada. No hay ningún objetivo neutral por el que pelear. Así que tampoco hay que derrochar esfuerzos. Hay que defender la base. Trata también de limpiar esos guards. JD Gaming que tiene muy, muy cerquita. Pasará la siguiente ronda del torneo. El stun que es bueno encima de Bin. Llega la definitiva de Llegao. Nike ha flasheado fuera completamente. Han cazado 3 y 9. Aguanta, aguanta, aguanta. Una barbaridad. Es que no le han quitado ni un cartón de la vida. ¡Qué barbaridad ese muñeco! ¡Qué barbaridad lo del Casante! Hay que mirarle un poquito a Rayo después del torneo. No tiene ningún tipo de sentido. Bin que tiene que saltar sobre sus compañeros. Parece que se va. No quiere bilibir y ni saber nada. Es que la vida sí que la ha bajado a Casante. Pero ha aguantado mucho tiempo con el prototorpeto de la gárgola. Y luego ha saltado el Haxo. Y el Haxo lo ha curado 1.090 de golpe. El Haxo ha pegado a mucha gente del conjunto de Bilibili Gaming. Y de repente le ha dado 1.000 de vida extra para el top laner. Y ha podido marcharse sin problemas. A lamentar lo único. El destello de Knight. Que no lo va a recuperar por la siguiente pelea. Sea el Naso o sea el dragón. Ya no lo sé. Porque aquí todo el mundo quiere darse de golpes. Quiere saltarse los dientes a puñetazos. Está Bin buscando el flanqueo. Pero el Naso lo ha pesado J de Gaming. No hay definitivas de iniciación en Bilibili. No hay que ganar de profundidad. Y esta es la cosa en el aire. ¡No me jodas! ¡Lo ha robado Bilibili! Cuidado con esto. 3-6-9 que recibe la gancho. ¡Apilay! Cuidado con esto. Porque se puede acabar liando el que se acaba muriendo. 3-6-9 que se cobra el shadow. Missing acaba caído también a manos de Shun. Mink sigue pegando. El discusado de Bilibili que no es el mejor del mundo. Pero da igual. Debería ganar J de Gaming. Mink no puede. No puede, no puede, no puede. Ruler que tiene más guardaespaldas que el Papa. Y no me extraña. Porque es Dios en la tierra. Va a cerrar J de Gaming la serie. Va a cerrar el partido. Por la parte superior del mapa. ¡Qué partidazo! ¡Qué barbaridad acabamos de vivir! De las que crean afición. Si no te gusta esto. ¡Estás absolutamente loco! Solo queda el nexo. Victoria para J de Gaming en 38 minutos. Va a estar el campeón chino en la siguiente ronda del MSI. Efectivamente 3-0 para J de Gaming. Donde 14 kills de las 35. ¡Eno se la puede. ¡S47 de Google Alertas 2! En susbornos downs dala más el norte. Gracias.